Música Yo soy un hombre duro y a mí las cervezas me gustan del tiempo ¡De leste de Europa! ¡De leste de Europa! Música Hola amigos y amigas del Chascarelle Fácil Soy el señor Cosa y hoy vengo a contaros Por qué los títulos de licenciatura de bellas artes Los da raya hasta en las cómodas Sí, habéis oído bien, soy el señor Cosa Y por qué no soy churros con tomate Porque cosa es más corto Todo esto ha venido a través de una discusión Con un colega acerca de dibujos Que hace la gente Y me ha dicho Tío, haz un vídeo de por qué las licenciaturas Doy la zana hasta en las cómodas Voy a demostrar cómo con dos vídeos de YouTube Que te veas un lápiz y un papel Puedes conseguir un título de licenciatura de bellas artes Así que he cogido todos mis lapiceros Y me voy a poner a dibujar Y veréis cómo soy tan bueno como cualquier otro Para que veáis que no os estoy vacilando Voy a dibujaros una mierda como un llano Vamos a empezar primero haciendo el dibujo con el lápiz Para luego después repasarlo y darle sombras Para empezar vamos a dibujar un suelo En el que tenemos que poner nuestra mierda Es un suelo corriente y moviente Ahí tenéis los zurullos Miréis cómo van a ser zurullos de verdad Vamos a coger el boni Para ir retrasando Y ahí lo tenéis Ahora vamos a chuscarle Unos adornos Y nada chicos Ahí lo lleváis Bueno Después de tener las mierdas de caballo Vamos a darle un poquito de volumen al dibujo Con unas sombras Para ello cogemos el lápiz Lo pintando así Ok Y ahí tenéis las sombras Para que esto sea bonito Tenemos que hacer una calle Como podéis ver Tenemos una línea abajo Esto es carretera Así que lo pintamos A tope de power In the house Bueno Ya vamos terminando Ahí lo tenéis Muchísimo bonito Vamos a hacer unas aceras Made in albacete Para lo cual vamos a pintar Unas rayas así Así Todas más o menos iguales Y ya tenemos la acera Vamos a repasarlas con el boni Para que veamos Que se queda UHD Y ahí tenéis la acera Super chachipiruli Como podéis ver Después de dibujar la calle He dibujado aquí arriba Una puerta Para darle más impresión Realista A este añardo gigante Que acabamos de dibujar Lo he mandado A la Universidad de Michigan Y me han enviado Un diploma de licenciado En Bellas Artes Pone en mi nombre Pues si lo leéis Y la fecha de hoy Con lo cual os acabo de demostrar Lo fácil que es conseguir Un diploma de licenciado En Bellas Artes Como los que regalan En las tórmulas Por mi parte nada más Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Like Si no os gusta Dislike Comentar Y como siempre os digo Cuando bebéis por la calle Id mirando luego Por el suelo No sea que os tropecéis Con un animal fantasma Que no existe Adiós Adiós